hola mis queridos amigos aquí me encuentro con el pita el lujo del mambo estamos aquí en punta cana disfrutando de este bello panorama pita bienvenido a diseñando vidas con gitana gracias gracias un placer para mí estar aquí contigo de verdad que sí y más aquí en punta cana en mi zona y mira como estamos en la zona del pita este lindo paisaje el fue que preparó todo el escenario pita tú sabes que yo escucho tus canciones para el que no lo sabe pites sobrino de mi esposo es mi sobrino grande como dice man es un artista qué tiempo tienes en la música ya yo más de una década ya realmente yo tengo 12 años en la música haciendo mambo haciendo mambo tengo del 2009 antes de eso había empezado haciendo música urbana en el 2007 y luego que hice el crossover pues ya tengo 12 años haciendo mambo en ese con en ese tiempo ya hemos puesto a sonar varios temas que la gente conoce pero muy buenos y ya se luce porque sabe como la insignia la insignia con lo que la gente me conoce musicalmente con el tema ya se luce la verdad que sí no muy muy bella esa canción tú sabes que no esta carrera que tú has cogido es una carrera muy bonita pero también arrastra sus sus tropiezos como ha sido para ti combinar tu carrera de música tu familia y tu sueño hay que sacar tiempo para todo hay que hay que distribuirlo hay que saberse distribuir cuando estoy enfocado para una cosa no pongo para una cuando no para la otra o sea dependiendo en el escenario donde esté cuando estoy en la música me olvido de todo y solamente estoy en música cuando todo un escenario con micrófono en la mano con mi banda todo en eso pero cuando estoy en mi negocio en mi negocio de lo que mi empresa y todo ese tipo de cosas pues entonces me enfoco ahí y cuando estoy en familia no estoy ninguna de esas otras cosas solamente estoy en familia bueno eso se llama tener un balance y en el balance es que está la verdadera la armonía del ser humano pero sé que en estos tiempos de pandemia donde quizá no habían fiestas no había nada que hacer como tú pudiste como que indices mantenerte a veces uno mismo no lo sabe uno solamente dice bueno dios es que sabe uno camina uno tira para adelante no nunca se detiene siempre sigue intentando lo siempre sigue para adelante y mientras la ciudad vieron parado pues entonces tuve enfocado lo que fue mi compañía el crecimiento de mi compañía en el desarrollo todo ese tipo de cosas y y ponerla a funcionar para cuando la cosa arrancará de nuevo pues entonces arrancar y gracias a dios estamos en eso y de qué se trata tu compañía yo tengo una compañía de traslado de transporte turístico vip aquí en punta cana nosotros vemos celebridades personas de mucho dinero importante traslado vip mi amor en una cadila del año yo me siento una reina cuando me monto en esta máquina y no obstante eso también él te hace guías para llevarte a diferentes lados que conozca la parte linda de punta cana él me enseña ciertos lugares que ustedes lo van a ver y van a disfrutar cuando ustedes vengan aquí a punta cana ustedes saben a quién contactar a diar transfer puntacana diar transfer van a conocer de punta a punta punta cana porque nosotros damos un servicio personalizado a los clientes me entiende seamos yo personalizado calidad todo ese tipo de cosas para que la gente disfrute realmente por la experiencia que ya tenemos aquí en punta cana y que sabemos de tanto los trucos claro que ustedes saben vengan aquí otra cosa tú tienes los planes de algunos conciertos cuando se termine ya de abrir 100% fuera de dominicana estamos trabajando eso gracias a dios al tema viva su vida que se ha hecho viral en las redes tiktok e instagram que está mundial estamos trabajando viva su vida atienda lo suyo que la mía no es problema suyo ese tema está viral gracias a dios y estamos trabajando en eso ya estamos preparando cosas estamos dando algunas pinceladas de lo que estamos preparando organizando para ver si pronto estamos en eeuu pues también estamos en sudamérica lo que colombia honduras el salvador ahora y por todo el solado internacional gracias a dios que fue donde el tema está más rompiendo estamos trabajando en todo eso papá al final de año principal año que viene si yo quiere salir con todo que tú le aconsejaría a esos jóvenes que tienen sueños de querer ser artista que tú le podrías decir basado en tu experiencia que sigan soñando sueñen pero nada más no se queden soñando sueñen y trabajen también trabajen que si los sueños trabajan usted lo puede lograr yo he hecho lo mío he hecho mi vuelta y aquí estoy si las personas quieren contactarte para tanto para tu compañía de punta canadilla transfer o para algún concierto donde se comunicarían contigo bueno en mis redes sociales personales me pueden seguir arroba el pita mambo en instagram hay tanto de las informaciones contacto todo lo que necesiten tan ahí arroba el pita mambo en instagram y si es para lo de mi empresa en instagram está como punta canadilla transfer punta canadilla transfer en instagram ahí también dan todas las informaciones o pueden ir a nuestra página web que es www.puntacanadilla transfer.com bueno toda la información la vamos a poner aquí para que ustedes se puedan contactar bueno querido pita sobrino yo le llamo de la familia que está para mí es un placer desde que te conozco siempre te ha admirado esa forma de luchar me encanta ver tu familia porque tiene una negra de esposa dios mío que aunque usted lo veamos oye ese corazón está ocupado esa es la reina de mi reino bueno vamos a continuar en diseñando vidas con gitana ya